...de los radicales a los que apoya, dicen el presidente de la Generalitat, y exigen por eso que el gobierno suma la competencia de los Mossos. El señor Torra es un peligro para la convivencia en Cataluña, ya está demostrado, y Sánchez no puede seguir mirando para otro lado. También el presidente pide a Ciudadanos poner en marcha el 155, para evitar, alegan, que Torra convierta a los Mossos en su policía política. No sé qué más cosas tienen que hacer los violentos en Cataluña para que el señor Sánchez reaccione. Quieren que Grande Marlaska comparezca en el Congreso. Te expliquen qué ha pasado de nuevo estos días en las carreteras catalanas y qué ha hecho el Ministerio del Interior al respecto. Pero la oposición también ha cargado contra Torra por su reciente defensa de la vía eslovena para Cataluña. Los eslovenos van tan y claro. Desde el gobierno le recuerdan que murieron más de 60 personas. Hay que ser muy iluminado, muy responsable, para decir una vía eslovena. Ya está bien de plantear caminos intransitables. En términos parecidos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado una rectificación inmediata al Gobierno, al que acusa de tapar los problemas y arriesgar la cohesión social con ocurrencias y cortinas de humo.